Este sábado comienza la disputa por la jornada 18 del Campeonato Municipal de Softball de Tuxtla Gutiérrez con la realización de cuatro encuentros varoniles entre los que se encuentra un duelo amistoso todos en el campo de pelota blanca del Parque Cañahueca En la programación, el representativo de la Sub-19 varonil se enfrentará en partido de preparación a el Morro 1 a las 14 horas y dos horas más tarde hará lo propio Pica Piedras ante Alianza AC en partido de la categoría de Segunda Fuerza Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez Atletas independientes, clubes y grupos de corredores público en general y la comunidad estudiantil serán parte de la carrera pedestre nocturna del educador físico este sábado la cual contempla distancia de 5 y 10 kilómetros organizada por alumnos del sexto semestre de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física El objetivo es promover la actividad física en la sociedad y como formadores de futuros docentes esta institución busca por medio de esta carrera fomentar la cultura del deporte al tiempo de recaudar fondos para la realización de la Segunda Convención Nacional de Educación Física y Deporte Escolar a efectuarse en la capital en el mes de octubre Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez Luego de que en el transcurso de la semana se realizó el abanderamiento de los distintos deportes que se practican en el estado que participarán en la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil la delegación de patines sobre ruedas se reportó lista para ser parte de las competencias nacionales en las modalidades de velocidad y fondo con acciones del 12 al 18 de julio en Ensenada, Baja California Un contingente de 16 atletas estarán compitiendo en las justas nacionales cinco de los cuales participarán en la categoría infantil mayor mientras que en la juvenil menor cinco también verán acciones tres en la juvenil mayor cerrando con tres atletas en la categoría élite El entrenador y metodólogo de la especialidad Ernesto Herrera Martínez comentó que están en la negociación para que puedan viajar unos tres o cuatro días antes de la competencia para que los atletas puedan aclimatarse al lugar además de reconocer las instalaciones donde se llevarán a cabo las actividades Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello Este sábado en las instalaciones del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos se desarrollarán los enfrentamientos correspondientes a la jornada ocho de la segunda división y la fecha nueve de la primera división en la rama femenil de la Liga Municipal de Vólibol OMA en la primera división los partidos serán Talos contra Platino mientras que Secretaría de Educación se estará enfrentando con Comisión de Caminos y Secretaría de Educación sostendrá un segundo encuentro contra Transportes mientras para la segunda división Semán estará enfrentando a la Cinge Prepa 1 a Guerreras Kleiner se estará enfrentando de nueva cuenta a la Cinge Leonas contra Preparatorias A y Kleiner de nueva cuenta contra Preparatorias A Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello Extraordinaria fue la segunda sesión para los nadadores del Club Deportivo de Delfín que están representando a Chiapas en el Campeonato Nacional Curso Largo de Natación luego de situarse en siete finales obteniendo medallas de plata y bronce en la segunda sesión del Nacional Kevin Pérez Agustín obtuvo presea de plata en 50 metros mariposa categoría 13-14 años con tiempo de 28.38 segundos por su parte Andrés Cancino Hernández ganó medalla de bronce para Chiapas en los 200 metros libre con tiempo de 2.11.42 minutos en la misma categoría de 13-14 años Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate Deportes Un total de 10 nadadores tomarán parte en la Olimpiada Nacional 2016 del 10 al 19 de julio en la sede de Guanajuato donde los tritones chiapanecos buscarán colgarse alguna medalla en las más de 30 pruebas en las que competirán Mario Maldonado Solís en su calidad de presidente de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas presentó a los nadadores Bueno, me permito presentarte a los nadadores que calificaron a Olimpiada Nacional y bueno, les doy la palabra para que cada uno se presente diga su nombre la categoría en que van a estar participando y las pruebas en que estarán participando Hola, me llamo Raquel Verónica Moreno Reyes Soy de la categoría 11 y 12 años y participo en las pruebas 800 metros libre 400 metros libre 200 metros libre 100 metros... no 50 metros libre 200 metros mariposa 200 metros dorso 200 metros combinado y 200 metros libre Hola, mi nombre es Jotel de Chapate Hernández soy de la categoría 11 y 12 años y voy a nadar las pruebas de 100 y 200 mariposa y dorso Hola, me llamo Valeria Lara Morales voy en la categoría de 13 y 14 años y voy a la Olimpiada en la prueba de 200 libres 400 libres y 100 mariposa Soy Karina Ibeth Pérez Vallina estoy en la categoría 13 y 14 y voy en la Olimpiada en la prueba de 50, 12 y 100 mariposa Hola, me llamo Jorge Rafael Trujillo Villa voy en la categoría 13 y 14 años y voy en las pruebas de 1500 libres 200 mariposa y 400 combinado en mi vida Bueno, mi nombre es Alan Ramón Lara Laredo voy a la categoría de 13 y 14 en las pruebas de 5 kilómetros aguas abiertas Mi nombre es Rubén León Laredo soy de la categoría 15 y 16 y califique a la Olimpiada Nacional en 50 metros dorso Hola, soy Paul Galvez Toledo estoy en la categoría 15 y 16 y voy en las pruebas de 50 metros mariposa 100 metros libre y en 200 libre Mi nombre es Ricardo Hernández Velasco y voy a Olimpiada en 1500 y 400 metros de estilo libre en 200 y 400 combinado individual en 100 y 200 mariposa y en 200 dorso y también pasé en la de aguas abiertas 7 kilómetros y medio Así pues Ismael, estos son los nadadores nos hace falta una nadadora como es Eitzel Castillo ella clasificó en 100 metros dorso A partir del 10 de julio tendrán un promedio de 30 oportunidades para dar una medalla al estado de Chiapas en esta edición de La Justa para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa, tu diario vivir